muy bien amigos de su canal salvador en el campo proseguimos de acá desde la ganadería que es en enamorados que tienes que mostrarnos por acá joven y contanos bueno acá tenemos tres toros ya ya con edad de trabajar importados de costa rica tenemos dos bien muy buenos tienen mucha característica lechera y de hecho vienen de todos bastante buenos y tenemos un brama puro rojo este también importado de costa rica este trae registro igual de la asociación de costa rica es un animal bastante bastante bueno en brama con una pata muy gruesa un cuello muy corto una oreja muy muy buena una jiba bien puesta y una costilla muy cerrada un viril bastante corto que va promete mucho este toro para meterle a ganado brama puro encastado muy bueno si alguien quiere carne aquí tenemos este excelente animal vamos con nuestro blanco y es otro ejemplar giovanni el este color blanco contanos pues igual este es un guir muy bueno importado de costa rica y ellos ahorita no 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 están demasiado cuidado que se diga porque hace poco vinieron de costa rica pero si ustedes se le ve ahí la costilla una costilla bien ancha que se le marca este torito un un lomo bastante recto y un viril muy característico en la raza guirra un viril alargado que lo que va a hacer ahí es es tener este pues las hijas del van a hacer una obra alargada y no caída un cuello bastante bastante largo limpio que eso significa que no va a ser carne sino que va a ser leche un músculo plano unos unos aplomos bastante bueno y pues esperamos buenos resultados de este toro porque estoy viendo el registro que trae un registro de finca creo que trae una descendencia de un toro se me escapa el nombre pero es de los toros mejores para hacer este cruce de holding con guir que es el que ha sacado mejor girolando a nivel mundial o digamos en brasil muy bien el amigo que esté interesado en comprártelo mira tú no tendrías problemas en compartir la captura de ese detalle para que lo vea detenidamente no claro que no nosotros bueno si usted se fija nosotros lo que es con registro de asocebu si trae el registro de asocebu si es importado le decimos el registro original nosotros no tenemos problemas de vender un animal con un registro de asocebu y ellos pueden hablar a la asociación de costa rica para ver si es el registro de orina ahora este estos dos guir no traen registro de asocebu sino que de finca porque en costa rica si 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 los animales no tienen protocolo con otro país que sean toros no pueden sacar el registro de asocebu sólo tienen sólo le pueden sacar registro de finca pero estos toros con las características que tienen hablan por sí solos pues entonces yo no tengo miedo de traer estos animales porque primero yo vendo por la calidad y características en la raza y segundo pues si tiene registro pues bueno pero lo importante son las características que tengan para que mejore sus datos ganaderos a los amigos ganaderos muy bien aca tenemos giovanni el tercer ejemplar por acá mismo disponible contanos detalles sobre este pues igual de igual manera es un animal muy muy bien sacado una bolsa muy bueno un viril alargado pues la costilla igual como se le ve costilla amplia un lomo muy recto una una jiva bien puesta encima de la paleta de un pecho bastante amplio y un cuello bastante limpio una frente muy convexa o muy redonda como le llamamos y una oreja bien encumbada que son las características en la raza guir muy bien pues los tres tres están disponibles amigos los tres ejemplares que hemos mostrado por acá en este vídeo este cuál sería la forma de poder contactar pues pueden comunicarse con nosotros con ricardo mi persona este tenemos whatsapp disponible y con gusto le compartimos el número de giovanni para que puedan tratar estos ejemplares y cualquier otro detalle pues pueden expresárselo a él verdad por ejemplo hay amigos que quieren comprar más de algún ejemplar pues pueden tratarlo con él verdad la verdad que estos ejemplares que les hemos mostrado ya lo ven que tiene muchos años de proseguir acá en la ganadería como decía un amigo verdad y vender cosas buenas esto hace que en la suma medida pues los amigos sigan viendo que se trabaja de la mejor manera ahora sí de hecho cristian nosotros gracias a dios le hemos vendido toros buenos a algunos amigos ganaderos y nosotros mismos les compramos los hijos de esos toros porque porque nosotros no tenemos miedo comprarlos porque sabemos lo que hemos vendido entonces eso tal vez habla bien de uno que uno lo que trata es de ayudar y no sólo beneficiarse con la venta de un animal muy bien así que vamos a proseguir viendo más vídeos amigos por acá desde su canal el salvador en el campo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video